El presidente Alberto Fernández, el ministro Massa y otros funcionarios están en Brasil con definiciones importantes. En principio está todo encaminado para que las transacciones internacionales entre los dos países se hagan en una moneda que no sea el dólar. Puede ser en pesos, puede ser en reales, algo que es muy importante sobre todo para la Argentina que necesita dólares o por lo menos no tiene una gran cantidad de dólares en sus reservas. Pero más allá de eso, hubo un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y Lula da Silva que duró cuatro horas. Y Lula prometió ayudar a la Argentina, sobre todo intercediendo con el Fondo Monetario Internacional. ¿La conversación con el presidente Lira fue buena? Siempre es buena. Toda conversación que hago es siempre muy buena.